Estamos en este momento comunicando que de común acuerdo con los gremios que negocian el ámbito de la administración pública decidimos tomarnos el día lunes para continuar con la tarea que veníamos haciendo y ubicar las reuniones paritarias, todas las reuniones paritarias que estaban previstas para el día martes. Es decir, allí a las 8.30 vamos a estar reuniéndonos con los gremios que negocian en el ámbito de lo que se conoce como estatales, UPCN y ATE, a las 10 en el Ministerio de Trabajo va a ser la reunión con docentes y a las 13 horas con profesionales de la salud. Paralelamente siguen trabajando las empresas y los sindicatos que también tienen paritarias en la provincia. La idea de trabajar el lunes también con ellos es poder llegar con una oferta en lo que tiene que ver con lo salarial y lo que tiene que ver con condiciones de trabajo para cada uno de ellos. En primer lugar va a haber un incremento en agosto con un escalón más alto. Tiene que ver con la inflación de julio y agosto que es la que vamos a comprender allí. Siempre dijimos desde el gobierno que la voluntad era ubicar el salario por encima de la inflación. Así que tenemos que cumplir con ese objetivo y allí mirar lo que podemos estimar como inflación de julio y agosto porque no la vamos a tener sobre la mesa. Allí va a estar un poco el intercambio, el ida y vuelta. Se toman en esos distintos elementos que no son del todo objetivos, digamos, porque algunos tienen que ver con lo que opinan las consultoras y que relevan el Banco Central, al otro con apreciaciones de medidas económicas. Bueno, allí tendremos que discutir. Creo que hoy ya está también aceptado que vamos a llegar al mes de diciembre con la paritaria y decir que vamos a completar el año. Lo cual particularmente al gobierno lo pone en una situación de tener que prever que va a haber una nueva gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre, sea del signo político que sea, pero que razonablemente aspiramos a que reciba la cuestión ordenada. Es decir, no queremos que la administración que venga, reitero, sea del signo político que sea, tenga dificultades para pagar sueldo y para pagar a Inaldo. Eso se garantiza justamente teniendo una discusión razonable con los gremios sobre lo que son las posibilidades que tiene el Estado y los intereses que ellos tienen respecto de los incrementos salariales. Y el tercer criterio, que ha sido también una solicitud de los gremios, tiene que ver con la posibilidad de usar cláusula gatillo o de actualización, que es el mecanismo que cuando uno retoma lo que dijimos recién, de ver cuál es la inflación estimada, digamos, la única garantía que existe de que no se va a perder es justamente teniendo esa cláusula de revisión automática o cláusula gatillo.